Muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestra amable invitación y permitidme que utilice el tuteo porque nos conocemos prácticamente todos de congresos de similares características aquí mismo o otros actos en los que hemos tenido la oportunidad de coincidir. Quiero saludar en primer lugar, lógicamente, a quien nos convoca a todos, al presidente de la empresa familiar, querido Pedro, muchísimas gracias, también a Rocío, en fin, a todos los miembros de la directiva de la empresa familiar, también a quien ejerce de anfitrión, el alcalde de Balbuena de Duero, muchísimas gracias, y también a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León aquí en la provincia de Valladolid, a los representantes de todas las empresas familiares de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma y que integran esta asociación tan importante, tan significativa de la economía de nuestra comunidad. Yo quiero agradecer vuestro trabajo, no hoy, vuestro trabajo callado, pero vital, fundamental a lo largo de los 364 días en vuestras distintas empresas. Quiero agradecer también a los ponentes, a los patrocinadores, muchísimas gracias, como siempre, a la Caixa, bueno, en fin, a todos los patrocinadores, no me quiero dejar a nadie y a todos los asistentes. Tengo que empezar agradeciendo o insistir en el agradecimiento a la empresa familiar de Castilla y León por la celebración de este noveno congreso, y la verdad es que yo creo que el lema del Congreso, el latido de Castilla y León, es un lema muy oportuno, muy significativo. Esta tierra, desde luego, está llena de vida y está llena de vida por personas como vosotros, gente que apuesta, que arriesga, que sois capaces de coger el testigo de vuestra familia y de entregarlo también a vuestra familia. Es algo muy importante y yo creo que el trabajo de todos los empresarios es, sin duda, desde luego, esos latidos tan importantes de nuestra comunidad autónoma. Y lo decía los medios de comunicación y quiero insistir también, el binomio entre los empresarios y los trabajadores formados en nuestra tierra, preparados, cualificados, es también algo significativo y muy importante. Los empresarios con vuestros trabajadores sois, en definitiva, una fuerza que está bombeando la sangre de Castilla y León. Bueno, estáis demostrando la vitalidad que tiene nuestra comunidad autónoma, generando actividad, generando riqueza, generando empleo. Creéis en esta tierra, creéis, desde luego, en el orgullo de ser de Castilla y León y, desde luego, nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, estamos muy orgullosos del trabajo y de la labor que desarrolláis. Y, además, especialmente en estos momentos, con tantas dificultades que hemos venido pasando, la subida de los tipos de interés, los precios de la energía, de las materias primas, la inestabilidad que provoca la situación de la guerra en Ucrania, en fin, la preocupante sequía. También trasladaba a los medios de comunicación mi compromiso con el sector del campo, crucial en nuestra comunidad autónoma. Algunos de vosotros tenéis una relación fundamental con el sector primario, incluso representáis al propio sector primario. Y quiero decir que, en estos momentos de sequía tan acuciante, como siempre, el Gobierno de Castilla y León va a estar al lado del campo, va a estar al lado de los agricultores y de los ganaderos. Vamos a trabajar con el propio sector para mejorar la situación y esperamos dar noticias en los próximos días. También quiero decir que, desde el Gobierno de Castilla y León, estamos al lado de los empresarios para seguir avanzando juntos. Yo creo que la colaboración público-privada es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Pero yo quiero hacer aquí hincapié en esta idea porque es crucial para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Y nuestra misión como Administración pública es, desde luego, generar estabilidad, generar confianza. Y en eso es en lo que estamos en el Gobierno de Castilla y León. Sabéis que están a vuestra disposición unas líneas desde ayudas directas, las de financiación, suelo industrial a bajo precio. Nos parece muy importante. Si no hay suelo industrial, es muy difícil la posibilidad de que se asienten nuevas empresas o de ampliar las ya existentes. Y también un escenario de baja fiscalidad en nuestra comunidad autónoma, que es muy importante. Yo quiero agradecer y aplaudir vuestra implicación, vuestra colaboración con nosotros, con el Gobierno de Castilla y León, en la gestión del plan de crecimiento de pymes y de iniciativas de formación profesional, en las que venimos trabajando desde hace bastantes años. Y yo creo que vuestro esfuerzo, vuestros desvelos, vuestro riesgo y también vuestros aciertos se están viendo compensados. Y cuando uno analiza los informes económicos, los indicadores que ponen la situación real de las distintas comunidades autónomas, pues, hombre, esta semana se han presentado los datos de contabilidad regional que indican un crecimiento del 4,6% del PIB en el primer trimestre en Castilla y León, con una recuperación del 140% del PIB prepandemia. Hemos sido una de las primeras comunidades autónomas en conseguir recuperar el PIB de la prepandemia y la media de España apenas ha pasado del 100%. Estamos hablando que la situación económica, con carácter general y macroeconómico, está mucho más, podemos verlo con mayor optimismo y con mayor fortaleza en Castilla y León, que en el resto de España, la media de España. Y, además, también el Instituto Nacional de Estadística nos ofrece datos relevantes. La producción industrial de Castilla y León ha crecido un 4,5% en lo que va de año. Estamos hablando de casi siete veces más que la media de España. También, por tanto, es un dato muy importante. Las exportaciones de Castilla y León han experimentado el mayor crecimiento interanual de todo nuestro país, casi un 40%. El esfuerzo tecnológico y en inversión, Castilla y León, estamos en el top 5 de las comunidades autónomas de nuestra comunidad autónoma. También, los últimos datos publicados del índice de precios al consumo de IPC correspondientes al mes de abril, sitúan la inflación en Castilla y León por debajo de la media española. La tasa de paro de Castilla y León está por debajo de la media de España, tres puntos menos de tasa de paro que en la media de España. Si en España tuviéramos la tasa de paro que hay ahora mismo en Castilla y León, habría 700.000 parados menos en nuestro país. Son datos bien elocuentes. Hace 13 años que no trabajaba tanta gente en nuestra comunidad autónoma y nunca, como ahora, han trabajado tantas mujeres en Castilla y León. También, si analizamos los datos de deuda, y me refiero a los datos oficiales del Banco de España, estamos entre las comunidades menos endeudadas, algo muy importante para tener en cuenta de cara al futuro, y tenemos tres puntos menos que la media de nuestro país. Son datos oficiales, publicados ya, datos positivos, y quiero que os sintáis orgullosos porque esto también es gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestra apuesta, a vuestra apuesta en el sector industrial, pero también a vuestra apuesta en el sector terciario, a vuestra apuesta por arriesgar, también por crear más empleo y, desde luego, dar oportunidades a más trabajadores. Permite que gente de otras latitudes pueda venir a nuestra comunidad autónoma. En fin, yo creo que en estos datos tiene un gran protagonismo la empresa familiar de Castilla y León. Y quiero insistir en que la empresa familiar en Castilla y León sois un pilar de futuro para seguir generando oportunidades y empleo en todo nuestro territorio. Os podéis sentir orgullosos de ello porque yo estoy muy orgulloso de lo que hacéis de manera cotidiana cada uno de los días. Y hacerlo también como solemos hacer las cosas de las personas de Castilla y León. Somos gente de palabra, pero también somos gente de pocas palabras. Somos gente que no nos gusta el triunfalismo y también somos gente que nos gusta afrontar los retos y los desafíos que tenemos por delante. Pero hacerlo con optimismo. No triunfalismo, pero sí optimismo. Y yo creo que vosotros sois el mejor representante de nuestra comunidad autónoma. Ese latido de Castilla y León que me parece muy importante. Y yo creo que todos juntos vamos a seguir haciendo de Castilla y León una tierra cada vez más optimista, cada vez con más oportunidades, cada vez con más riqueza, cada vez con más empleo y con más trabajadores desarrollando aquí su proyecto de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la labor cotidiana que hacéis en vuestras empresas todos los días del año. Muchísimas gracias por quienes tenéis responsabilidades de dirección en esta institución tan importante, vital para nuestra comunidad autónoma. Y muchísimas gracias por trabajar y por sentir orgullo de Castilla y León. De verdad, de corazón, muchísimas gracias y todo mi reconocimiento. Gracias.